El Madrid y Florentino Pérez han tenido un gran team últimamente, pero hay un feo error que poco se comenta, pero hay que señalar. Se trata de Martin Odegaard, al jugador lo humillaron, y ahora eso les hizo perder muchos millones. Empecemos con el contexto. Aquí hay dos lados. El lado uno es Martin Odegaard, actual capitán de Noruega y del Arsenal, que es el equipo revelación de la Premier esta temporada. Martín es clave en uno de los mejores equipos de la Premier League. A sus 23 años es un jugadorazo. El lado dos es el Real Madrid, club que dominó en España y Europa la temporada pasada, y está teniendo un gran inicio de temporada en cuanto a resultados. Pero que entre lesiones, salidas y bajas de nivel, ahora ve cómo le faltan algunas opciones creativas en el equipo. Ahora vamos de lleno al error que cometió el Madrid con Odegaard. Vayamos a su historia rápida. Llegó con 16 años al Real Madrid-Castilla. Se convirtió en el debutante más joven en la historia del Real Madrid con 16 años y 157 días. Jugó otra media temporada con el Castilla. Lo mandaron un año y medio a préstamo a Holanda. Regresó. Lo volvieron a mandar otro año a préstamo a Holanda. Regresó. Lo volvieron a mandar a préstamo por dos años a la Real Sociedad. La rompió. Fue MVP del mes. Fue jugador revelación. Asombró a Zidane. Habló con Zidane. Zidane lo convenció de cortar su préstamo después de un año. Regresó. Y ahí se coronó el maltrato. Como podrán ver gambeteros, Odegaard venía de ser paseado por el mundo durante cuatro años, jugando únicamente un partido con el primer equipo en sus seis años perteneciendo al Madrid. A sus 21 años, Odegaard ya había conocido más lugares de Europa que nosotros. Pero justo cuando estaba por triunfar en la Real Sociedad y tenía otra temporada préstamo, fue Zidane que lo convenció de volver. Pero después de seis meses y únicamente jugar siete partidos más con el primer equipo, ese mercado de invierno, ustedes pueden adivinar qué pasó. Así es, lo volvieron a prestar. Ahora lo mandaron al Arsenal otra vez a préstamo. Y una vez más nació el Odegaard que se había visto en la Real Sociedad. Martin encajó a la perfección en el equipo de Mikel Arteta. Comenzó a repartir juegos, anotar goles, ser un líder en el vestidor. Una auténtica figura con tan solo 22 añitos. Llegó el verano y Martin tuvo que regresar al Real Madrid. Solo esta vez el noruego ya pidió salir una vez más. No veía claro tener oportunidades en Madrid. Y con el Arsenal había encontrado regularidad. Pero eso no le gustó al madridismo. Si el equipo ha sabido despedirse de Ronaldo, Sergio Ramos, Casemiro y más, no hay problema en dejar salir a un chico que había disputado ocho partidos de liga en su carrera. Con el equipo. Y además, por los 35 millones de euros, el Madrid tampoco sufrió ese traspaso. El Madrid ha visto historias recientes de jugadores que no estaban funcionando en un inicio. Pero con paciencia y tiempo, se convirtieron en cracks. Así sucedió con Vinny, Rodrigo y Militao. A quienes les costó el inicio de sus carreras como merengues. Pero terminaron siendo auténticas figuras. Odegaard creció de sobremanera con el Arsenal. Hasta convertirse en capitán un año después. De haber recibido más de ocho partidos de liga en seis años siendo parte del Real Madrid. Probablemente el noruego hubiera podido despegar vestido de blanco. El Madrid no está al 100%. Y el equipo tenía un generador nato. Solamente no confiaron en él. Con un poco de la confianza de Arteta, desde que llegó a la Premier ha generado 109 ocasiones de gol. Y este curso se ha convertido en el jugador con más asistencias. Con 0.24 cada 90 minutos. Su impacto es claro. Solo hay que ver su mapa de movimiento para ver que es un verdadero fenómeno. Lo vendieron en 35 millones después de estar en total cuatro años y medio a préstamo. Su valor ya subió a 50 millones de euros. Y apenas tiene 23 años. En el mercado actual, un jugador de sus condiciones no se mueve por menos de 70 millones. En ese lapso el Madrid le dio paciencia y tiempo a jugadores como Isco y Hazard que simplemente no rindieron. Y al joven Odegaard lo relegaron a préstamo. Florentino es un genio. Un maestro de fichajes y de armar a su equipo. El Madrid sigue en lo más alto. Pero también una que otra se le puede ir al tío Florentino. ¿No lo creen, gambeteros? Tal vez esta historia de Odegaard pudo terminar diferente con tantita más paciencia. Ahora, como un jugador más hecho, cualquier equipo del mundo lo querría. ¿Creen que algún día vuelva al Madrid o es un jugador que nada más no pudo brillar en Madrid por la presión del equipo?